El otro día comenzamos con el episodio de mamás azules, hablando de mundo Asperger y hay dos errores muy habituales que cometen las madres, mamás azules las llamamos a las madres de niños que tienen el síndrome de Asperger Error número uno, sobreprotegerles Error número dos, tratarles de locos Buenos días, soy Emilio, periodista, youtuber y bueno, soy Asperger Estoy haciendo algunos vídeos de divulgación del Asperger, sobre todo conocido a través de Greta Thunberg pero muchas veces, bueno, era un síndrome muy poco conocido que nos hace un poco raros El ser raro nos hace sufrir bullying, esto lo he tratado en episodios anteriores Hoy voy, también nos vamos por la ramas, ves, otro problema del Asperger Hoy voy a hablar de a las madres Esto lo sigo yo mucho y estoy viendo cómo se comportan y sus dudas, sus miedos porque regento un grupo Asperger de Facebook y soy administrador en otro y una de las preguntas más habituales es cómo tengo que tratar a mi hijo Pues trata a tu hijo como un niño normal porque en realidad es un niño normal que tenga menos posibilidades de socializar o hacer amigos o caer bien o tenga más posibilidades de sufrir bullying no resta que tu hijo sea exactamente igual que cualquier niño del colegio o sea, tu niño es normal que bueno, hay Asperger y Asperger hay varios, yo soy TA1, hay TA2, hay TA3 hay, a ver, no se puede porque otra de las cosas que dicen las madres es normal que mi hijo, es normal que mi hijo, es normal que mi hijo Asperger es normal que mi hijo Asperger vaya al baño muy tarde con cuatro años, no sé cuánto tal es normal que mi hijo Asperger empiece a hablar muy tarde pues sí, en unos casos sí en otros no, en otros casos somos muy adelantados y muy precoces o sea, que cada persona es un mundo y no nos queréis encasillar a todos en los mismos parámetros cada niño es diferente y cada madre también y tenemos dos patrones de madre la madre que se interesa por su hijo y lo sobreprotege que está mal que son, ay mi hijo es un angelito azul le quiero mucho, es muy buena persona y le trato como un ser especial diferente y le estás creando un trauma porque le estás tratando diferente y le haces ver que él no es normal intenta hacer que tu hijo sea lo más normal posible y lo único que tienes que comprender son ciertas diferencias aspis que mira, al final del vídeo os pongo el enlace de todos los episodios que he hablado aquí de Mundo Asperger y los veis todos y veis que cosas pues puede tener pues más sensibilidad a la luz o a cierta intolerancia a alimentos o a tejidos pero no les sobreprotejáis porque no les vais a malcriar bueno, esto también lo hacen las madres normales con los niños normales y salen unos maleducados que insultan a los demás que luego son los que hacen bullying en el colegio por un lado, un tipo de madres ya ha hablado y el segundo tipo de madres es la que se desentiende de sus hijos pero bueno, esto ocurre en las madres con niños neurotípicos hay madres que tienen hijos por, yo que sé por tenerlos y como no educan a nadie a ser madre no hay una escuela para ser madre incluso hay clases de premamá pero luego hay gente que no está preparada para tener hijos y no sabe cuidarlos y no voy a hablar de la serie de televisión como mi hija tal que la abandona pero hay madres que yo no sé por qué han tenido hijos y tienen un hijo y se despreocupan se entienden de él esta es la típica madre que ves en la cafetería mientras su hijo corretea y hace el imbécil, el sinvergüenza por el café o el restaurante corriendo, esta es la playa y ellos estaban tan tranquilos ahí charlando esto antes de la pandemia pero estaban allí el grupo las dos parejas, los dos matrimonios o el grupo de amigos los hijos que armen el escándalo que armen luego hay algunos niños de estos que se caen en la piscina por ejemplo en una piscina de alguna comunidad de propietarios y mientras los padres están en la cafetería y el niño se ahoga ¿por qué? porque el padre no le cuida o sea hemos pasado de madres sobreprotectoras que mira yo no tuve ese problema porque como fui diagnosticado Asperger ya en mi edad adulta pues a mí me trataron como a un niño normal y me crié como un niño normal y fui a una clase normal y a un colegio normal que hay Asperger que pueden necesitar pues una clase de apoyo o algo especial pero hay Asperger que no que son niños normales que lo único que le vas a a tener que hablar un poco más directo más claro no usar indirectas y te vas a reír de la literalidad cuando te suelten ellos alguna reflexión así que te va a parecer raro qué manera más rara piensa este niño pero tú déjale jugar con sus coches si los quiere ordenar en tamaños o en colores o en formas pues ya está qué más te da que tu hijo sea muy ordenado y que también haya Aspergers muy desordenados pues porque no todos los Aspergers somos iguales ¿no? estaba hablando de las primer tipo de madres sobreprotectoras y estaba hablando del segundo tipo de madres o padres azules normalmente decimos la mamá azul porque parece ser que sigue habiendo más madres que se preocupan durante la educación de los hijos mientras que los padres pues siguen yendo al trabajo pues esta la irresponsable la que no hace nada que bueno estaría bien que hubiera padres y madres que no mirasen por sus hijos pero es que tenemos el tercer tipo de madre o el segundo agarabado que es la que encima insulta o arremete en vez de darle apoyo o cuidado al hijo yo tengo un amigo en Chile veintitantos años pero los Asperger somos más inmaduros o sea si yo tengo cuarenta y siete y tengo una personalidad de veinticinco a veces pues soy muy infantil pues uno de veintitantos puede tener una mentalidad en algunos aspectos o quiere decir que todos somos más infantiles ¿no? pues le llama loco le llama o sea la madre llama loco a su hijo por ser Asperger ¿qué ha pasado en este caso? pues que le estaba originando traumas le estaba originando depresión y el niño bueno el niño veintitantos veintiuno veintidós años al borde del suicidio ha pensado suicidarse varias veces ¿por qué? pues por tener a esta madre tan gilipollas o sea ni sobre protección no les crees en una burbuja no les hagas no les infravalores no les sobre protejas deja que tu hijo se desarrolle y avance por sí mismo y si necesita la ayuda estate detrás de él para darle el apoyo que tiene que dar un padre a su hijo ni más ni menos el apoyo que necesita un hijo de recibir de sus padres el cariño el saber que se sienten protegidos pero no estés encima de él no le trates entre algodones y el segundo tipo de padre les mandaba yo al reeducación social por lo menos ¿cómo se te ocurre decirle a tu hijo que está loco? porque ha tenido pues yo que sé y no estoy hablando de berrinches y pataletas que puede tener pues por una sobresaturación sensorial en un supermercado no le lleves es que me dicen ay es que le quiero llevar digo no a ver lo que tiene que hacer el padre o madre de un niño autista no es transformar a su hijo para hacerle normal entre comillas porque su hijo es normal los anormales son ellos muchas veces y perdonad hace que os diga tan sincera sinceridad Asperger los anormales son los padres por intentar convertir transformar pero ¿cómo vas a transformar tu hijo en normal? tu hijo es normal es Asperger pero es normal y el otro es neuroctípico pero es normal ¿por qué le llamas anormal? pero ¿qué manera de insultar a tu hijo? y no le intentes transformar es que mi hijo tiene este problema pero yo le quiero obligar a pero ¿cómo le vas a obligar a? si tu hijo tiene un problema que le molesta mucho el ruido o ver demasiada gente junta no se te ocurra llevarle al centro comercial en hora punta por ejemplo ¿no? ¿qué tengo que hacer para que mi hijo haga? pero ¿por qué tu hijo va a tener que hacer esto? ¿por qué va a tener que ir con la familia el sábado al supermercado y oír ruido por los altavoces gente no ves que le estás creando un trauma o sea padres creando traumas a los hijos es que quiero que mi hijo tenga amigos ¿cómo puedo hacer que mi hijo tenga amigos? pero ¿cómo vas a hacer que tu hijo tenga amigos o deje de tener? ¿cómo puedo hacer que mi hijo tu hijo tú aprende lo que tiene que hacer el padre es tú aprende las cosas de tu hijo y en función a eso amóldate tú porque te es más fácil a ti amoldarte a la personalidad del porque somos más inflexibles en los Asperger y si tú de verdad quieres a tu hijo transfórmate adáptate tú porque te va a ser más fácil no pretendas ni obligues a un chico que tiene esta condición diferente a que encima haga un sobresfuerzo de adaptarse a un mundo que no le parece normal porque tú digas que es el mundo normal imperante no le obligues a adaptarse a algo que no tiene que ser es más fácil adaptarte a ti hay que pues si le molestan las luces los reflejos pues no le lleves si no le gusta esta comida por la textura no le obligues si no le gusta pues un jersey de lana pues no le compres el jersey de lana si es que muchas veces son cosas muy sencillas si el niño se agobia en donde hay cientos o miles de personas no le lleves a un sitio donde hay cientos de miles de personas y si quieres salir con él pues vete a un sitio más un bar de barrio a una hora que haya menos gente yo que sé adáptate tú a él yo voy al barrio o sea al bar del barrio a tomar café pues a la hora donde está todo el mundo en casa comiendo porque aquí comen a las dos y media pues yo voy a las dos y media a tomar café que la gente vuelve en Baramunte y en el bar a las tres y media pues a las tres y media me marcho yo tan fácil como adaptarse a te molesta mucho hablar a la gente pues te marchas cuando hay mucha gente ya pero a la madre le gusta socializar y hablar con la vecina pero no ves que al niño le incomoda vete tú a hacer las compras y habla con la vecina y deja al niño jugando en casa con la tía o con la abuela y tu hijo no es ni tonto ni loco ni gilipollas ni está mal en la cabeza ni le bajes ni le mires la autoestima porque le estás maltratando y que esto lo hagan unos niños en el colegio o gente estúpida por redes sociales todavía pero que lo haga su padre o su madre pues no tiene no tiene pase de hoja ten en cuenta que cada vez que le estás diciendo alguna barbaridad de estas a tu hijo estás provocando que tu hijo se sienta mal incomprendido e infravalorado que no sirve para nada y muchos Asperger terminan suicidándose y no no es raro o es muy normal que mucha gente Asperger haya sufrido intentos de suicidio por diferentes causas yo a este chaval como amigo a través de Facebook le intenté animar porque estaba llorando por Facebook lo transmitió así ¿por qué? pues porque tiene una madre que yo no sé si es una pendona o no sé si es madre solterosa o lo tuvo de pero no se preocupa nada del hijo y encima cuando se mete con él o sea cuando llega a casa y aparece le insulta porque ha hecho algo que no le ha gustado y le dice tú estás loco esto no lo tiene que hacer nunca una madre como una madre diciendo a su hijo que está loco que está trastornado que está mal en la cabeza una cosa es que no mires por él otra es que no le des tu apoyo otra extremo que le sobreprotejas y otra encima que que ahondes en su malestar y que termines provocando indirectamente la muerte encaminando al suicidio a tu hijo Asperger tendrán que en vez de hacer vídeos para que aprendáis cómo son los Asperger tendréis que aprender cómo ser madres pero bueno no sé si de esto sabrá y yo como no soy madre no soy mujer no he tenido hijos pues no puedo educaros cómo cuidar a un hijo y si no sabéis cuidar a un hijo normal pues comprendo que es más difícil educar a alguien un poco diferente pero bueno yo creo que ya que he dado bien la explicación y por lo menos os he dicho lo que no debéis de hacer muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias